ajajajaja jajajaja Aaaa! Una, dos, y! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja sabes donde vas? ten cuidado! A ver otra vez A ver otra vez pero no se tiene que ser primero sentado pero que no se ha corrido a ver, aquí eh una, dos una, dos, y tres pero primero fue antes de sentadas es que no te llegas ni a sentar